¡Buen provecho! ¡Hola! Estamos cocinando Ají de caída Claro, es una peruana pero no comen aquí amarillo natural, sino así ya procesado, empacado Vamos a ver qué tal Es el sabor de la comida con el ají natural y voy a ver qué tanta diferencia él sabe con eso si sabe rico o no tanto Vamos a ver qué tal Muy poco Deberías haber comprado más Sí, muy poquito ¿Qué te parece? ¿Eso va a ser rico? Sí, 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 sí ¡Apírituamente! Estamos cocinando con el corazón Entonces los ingredientes son Cebolla Cebolla Pollo Oiled chicken Que es Pollo sancochado Papa Papa sancochada y la tenemos que cortar así con rodajas pero esto va al final ¿Cómo se dice? Sí, puede ser en dos, uno más Arroz Arroz que también está ya cocinándose ¿Cómo se dice? Ajo 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 Y... ¿Qué? Papa, sí Arroz 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 Pan Y leche Pimienta Black pepper Y sal También Ok, vamos a ver la preparación Primero hacemos que el aceite caliente Y luego ponemos las cebollas Hasta que esté como doradita Ajo Bate que bate Aquí la cebolla ya está Y se va a echar el ajo molido Ahora sí Aquí amarillo Bate que bate Mientras se va haciendo la preparación Le tenemos que deshilechar el pollo Aprovechas en hacerte Un pan con pollo Moldesa ¡Qué rica! ¡Mucho, mucho, mucho! Sí, pañonesa Tiene mala también Sí, es muy rico La batidora vamos a poner El pan de molde Puedes hacer con pan francés Molde O galletas de suave también Después del pan Echamos la leche Y esto lo batimos Y ya Se tiene que hacer un buen aderezo Ahora vamos a echar la mezcla Una vez el aderezo esté Echamos la mezcla del pan con la leche Cuando se ponga un taco espeso Tenemos que echar el agua de pollo Súper Súper, sí Súper, sí Un poquito Sí, sí, sí Súper, sí Súper, sí Súper, ya está Bate que bate Bate que bate Vamos a echar el pollo Puedo desmachar Gallín, de gallina Muy parecido al sabor No es tan tan diferente ¿Y si es rico? Muy rico Me encanta Salud El arroz, las patitas Y acá encima el ají Ají de gallina Arroz y papa Si usas le puedes poner huevitos al pochado Y también aceituna Buen provecho Salud Piquísimo Salud 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 Salud